El Evangelio de este sábado es continuación del de ayer. Sigue ese diálogo tierno entre Jesús y Pedro. Pedro está desolado porque ha negado tres veces a Jesús y Jesús le pregunta a esas tres veces, ¿verdad? ¿Me amas? Ahora es Pedro el que mirando hacia atrás ve a Juan que está siguiéndoles y entonces le pregunta, ¿y este qué? Dice, pues este, ¿qué más da? Este va a dar la vida también por mí. Y es muy bonito cómo Jesús conoce a sus apóstoles, cómo les conoce y cómo les habla al corazón. Y yo me imagino y yo me gusta imaginarme que el Señor me conoce así, como conoce a Pedro, como conoce a Juan, como conoció a Felipe, como conoció a Santiago, como conoció a María Magdalena, como conoció a su Madre Santísima y a San José. Nos conoce igual y nos habla al corazón con la palabra más oportuna, la que más necesitamos. Y en los momentos de tristeza el Señor se hace presente y nos dice ánimo. Y cuando estamos contentos nos mira con una sonrisa y nos dice, disfruta. Y te está pidiendo a ti y a mí que no nos olvidemos nunca de él. Fíate de Jesús como se fió Pedro, como se fió Juan. Juan fue fiel hasta la muerte, ¿verdad? Y él fue el único que no dio la vida, no dio la vida por Jesucristo en martirio, pero sí sufrió lo indecible por haber sido discípulo del Maestro. Y, ¿sabes? El testimonio de Juan, el testimonio de Pedro, el testimonio de Felipe o de Santiago, el testimonio de María Magdalena o de las santas mujeres, el testimonio de los que conocieron a Cristo y que se enamoraron de él y le siguieron a pesar de las dificultades, es un recordatorio precioso para ti y para mí de que vale la pena seguir a Jesucristo aunque a veces tengamos que padecer y aunque a veces tengamos que cargar con la cruz, con la cruz que el Señor ha puesto en nuestros hombros. Pero el Señor te llamó, el Señor te miró con afecto y te conoce y sabes, te ama tal como eres. Acaban de escuchar al Padre José María Calderón, Director de Obras Misionales Pontificias de España.